y que aprendamos todos, empezando por mí, ¿no? Yo digo que yo soy el primer aprendiz cuando lo siento al lado y escucho lo que me están diciendo y yo digo, tengo el mejor trabajo del mundo. Amigas de Mamás Latinas, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí conectando. Yo soy Jocelyn, directora editorial de Mamás Latinas. Hoy estoy hablando con Jordi Rosado. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Jocelyn, saludos a todas las mamás latinas que te escuchan, que ahora nos escuchan. Les mando un beso grandísimo. Jordi, yo tengo, desde que yo, o sea, yo creo que no había echado dientes cuando yo ya te veía en otro rollo. Y tú todavía te has mantenido vigente durante todos estos años. ¿Cómo tú lo has logrado? Ay, Jocelyn, muchas gracias. Mira, sí, ya son muchos años, son prácticamente 30 años que estoy en el medio y la verdad ha sido, pues, difícil, evidentemente, porque este trabajo es muy complicado, ¿no? A veces estás, a veces no, a veces tienes el proyecto correcto, a veces no tienes el proyecto correcto. Sin embargo, hay algo que creo que es lo que me ha mantenido aquí, es la pasión, porque me fascina. No sabes cómo amo lo que hago, cómo lo disfruto, cómo lo gozo. Entonces, nunca he tenido duda de seguir, ¿me explico? De seguir intentándolo. Es como yo creo que, para todas las mamás latinas que nos están escuchando, es como tu hijo, como tus hijos, ¿no? La gente que tenga hijos. Los amas, los adoras. Y hay días que no los soportas, hay días que quieres renunciar, hay días que dices, ya me quiero dormir, por favor, que ya se duerman, ya no puedo un segundo más. Pero al otro día te levantas y vuelves a empezar a echarle ganas, porque te puede decir tu cabeza que ya no, tu cansancio que ya no, pero tu corazón, si amas algo, nunca te va a decir que ya no. Y es así como creo que he podido estar estos 30 años. Y durante los últimos 30 años te has logrado reinventar. O sea, comenzaste haciendo televisión, la televisión regular. Hoy en día estás en tu canal de YouTube con la entrevista con Jordi Rosado, que ha sido un tremendo hit y que ahora, de hecho, un podcast. Sí, estoy feliz de que ahora estamos con Pitaya. Pitaya, pues ahora maneja toda la entrevista de Jordi Rosado en los podcast. Entonces ustedes pueden escucharla, por supuesto, en cualquiera de las plataformas digitales para escuchar. También tengo otro podcast con Marta Higareda que se llama De Todo Un Mucho, que es un podcast méxico-americano que está lindísimo, que tiene muchos temas de esoterismo, de cosas paranormales, de cosas motivacionales. La verdad está muy bueno, se llama De Todo Un Mucho, lo van a encontrar. Es también de Pitaya y la entrevista con Jordi Rosado, también de Pitaya. Me va a encantar que lo escuchen y que me escriban y que me comenten. Se los voy a agradecer muchísimo. ¿Esperabas tú este tremendo éxito de la entrevista con Jordi Rosado? Fíjate que no. La verdad, yo sabía que quería que nos fuera bien, pero no me imaginaba realmente que fuera a ser este éxito. Nos acaban de nombrar ya la entrevista en español más vista en digital. Y eso es una cosa que sí es impactante, ¿no? Porque lo hacemos con mucha pasión, lo hago con mucho gusto, pero no me imaginé. Creo que yo tampoco me había dado cuenta del alcance que tenía el digital, ¿no? Trabajando tantos años en televisión y en radio, de repente entrar tan fuerte al digital y ver que cualquier persona puede verte a la hora que quiera, cuando sea, y que trae ahora lo que antes era la televisión en su bolsillo y que te puede escuchar en cualquier momento y los puedes acompañar en cualquier momento. Antes solamente se veía la televisión en la mañana o en la noche, dos horas, tres horas al día. Ahora consumimos una cantidad de contenido impresionante. Entonces, saber que esto está sucediendo es algo increíble, precioso y me da mucho gusto porque el objetivo de las entrevistas es que conozcan a alguien de corazón, como es realmente como ser humano, como persona, con sus altas y con sus bajas y que aprendamos todos, empezando por mí, ¿no? Yo digo que yo soy el primer aprendiz cuando lo siento al lado y escucho lo que me están diciendo y yo digo, tengo el mejor trabajo del mundo, poder aprender de gente tan exitosa, tan importante, todos somos importantes, pero gente que ha hecho cosas que nos llaman la atención a muchos, el poder saber que tanta gente está aprendiendo de estas entrevistas empezando por mí, pues es un regalo increíble de la vida. algo que me llama muchísimo la atención de tu programa, el cual, aparte de que lo veo, también siempre estoy buscando a ver qué podemos sacar porque los famosos siempre te dan una... o sea, te sueltan unos bombazos, por ejemplo, Julián Gil que habló de su relación con Marjorie, Luis Tellano que habló de Sandra Sokol, has entrevistado al expresidente Vicente Fox, a Don Francisco, a Don Peño Derbez, a Don Paola, o sea, has entrevistado a Medio Mundo. Tú siempre tienes Patline, ¿cómo lo logras? Primero, yo siempre he tenido como mucha cercanía con la gente, o sea, siempre me ha gustado mucho ese puente de comunicación, soy una persona muy abierta y creo que cuando yo me abro la gente se abre también conmigo, entonces, eso creo que me ayuda mucho, ¿no? Eso es algo que toda mi vida he tenido, yo igual platico con Don Francisco que con un taxista del Uber y platico cómo estás, cómo te fue en el día, desde cuándo empezaste, cuántos hijos tienes, qué te preocupa, o sea, es algo natural, no es algo que me esté buscando, sin embargo, y al mismo tiempo cuento lo mío también, entonces, creo que eso abre un canal muy importante. Segundo, realmente esas entrevistas no empecé, aunque uno la ve y dice, ¿cuándo la grabó? La grabó hace un mes, por lo que está diciendo Eugenio Derbez, en realidad, esa entrevista no empezó hace un mes o no se grabó hace un mes, esa entrevista oficialmente empezó hace 15 años, ¿no? cuando me tocó viajar con Eugenio a Argentina juntos en el avión, cuando trabajamos en el mundial, en el 86, a muchos de ellos, a la gran mayoría los conozco desde hace mucho tiempo y como yo siempre he tenido como esta cercanía que te comentaba que me gusta hablar del ser humano más que de los éxitos, he platicado con muchos de ellos antes, entonces, ya tenemos previamente un vínculo que no se hizo en dos horas de entrevista, ¿no? Y creo que eso me ayuda mucho y también busco mucho no lastimar a nadie, ¿no? En realidad, yo no estoy buscando el headline y quizá la mejor forma de que yo me he encontrado de conseguirlo es no buscarlo porque a veces cuando lo estoy, cuando creo que cuando se busca tanto puedes pasar una línea y yo prefiero respetar a mi invitado antes de tener un headline y creo que eso es lo que les ha dado la confianza de decir tantas cosas que antes no sabían, no querían hablar.